¡Wow! ¡Qué buen ritmo! ¿Y qué tal si lo combinamos con esto? ¡Samos todos, vamos a bailar! Este ritmo que me va a gustar ¡Ee-o-e! ¡Ee-o-e-o! ¡Ee-o-e! 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 ¡Vanestroika! Vamos todos, vamos a bailar Este ritmo que te va a gustar Los problemas ya se acabarán En la pista se te olvidará Con la fábrica vas a gozar Todo el mundo va a festejar E-O-E, E-O-E-O E-O-E, E-O-E-O Festejo, festejo, festrónica Festejo, 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 festrónica Festejo, festejo, festrónica Festejo, 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 festrónica Las flaquitas se mueven muy bien Cinturitas con un buen baile Las gorditas tienen un buen cucú Y lo mueven pa' que goces tú Con la fábrica vas a gozar Todo el mundo va a festejar E-O-E, E-O-E-O, E-O-E, E-O-E-O Pestejo, pestejo, festrónica Pestejo, 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 festrónica Pestejo, pestejo, festrónica Pestejo, 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 festrónica Esto fue patrónica, combinación magnífica Las chicas se ven cínicas, no me la cintura como la tinta Así que todo el mundo gozando, brincando cuerpo a cuerpo Pegándonos, jugando a todo el mundo porque ya está fabricando E-O-E, E-O-E-O, E-O-E, Pestrónica E-O-E, 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 E-O-E-O Pestejo, pestejo, festrónica Pestejo, pestejo, festrónica Pestejo, pestejo, festrónica Pestejo, pestejo, festrónica Pestejo, Pestejo, Pestrónica Pestejo, 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 Pestrónica Pestejo, Pestejo, Pestrónica Pestejo, 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 Pestrónica